Un empate de muchos riñones, así consideraron los jugadores del tricolor el punto ante Venezuela que les dio el primer lugar de grupo. Sí, la verdad me quedo muy contento, estoy retomando poco a poco mi confianza, muy muy feliz por mis compañeros por haber logrado este objetivo. Sí, yo creo que hoy en día a cualquier tipo de país, de equipo, le tenemos que tener respeto, así es. Supimos jugarles, al final ellos también, pero bueno, se concretó lo que queríamos. Pues son circunstancias, o sea, cada partido es diferente, la realidad tiene su mérito, Venezuela no lo demeritamos en ningún momento como ninguna selección y siempre nosotros nos enfocamos en cada partido, el más importante es el que sigue. Entonces ahorita, así nosotros lo planteamos, sabemos que iba a ser un equipo importante, tuvimos mayor tiempo el balón, se nos complicó una pelota parada y eso fue lo que un poquito nos demoró, un poquito la desesperación, pero al final se empate y es lo importante, el funcionamiento. Pues sí, yo creo que tuvimos muchas opciones de gol, no las concretamos bien, el portero salió en su día y bueno, así es el fútbol. Ahora, en lo que menos piensan es en el rival que les toque, porque si quieren llegar al título habrá que pasar sobre el que sea. Cómo no, claro que sí, y bueno, hay que dar lo mejor en esa fase para lograr algo bien. Y casi quitarse a Argentina del camino, ¿no? Bueno, el que nos toque, no, pero el profe nos dirá cómo jugar y lo haremos de la mejor manera.